1, 2, 3, te tocó Estaba de mierda, estaba dando concertos de Michael Kastner Se habían cancelado el show en Aguizarco Y nunca se había visto algo así en el canal ya van a chequear porque ni ellos mismos saben de que se van a tratar los retos que vienen a continuación Tienen que dejar su like para que nosotros sigamos traiéndole más retos extremos porque después de este video van a decir puchica la verdad que si se la rifaron 46 señores Bueno señores y antes de dar inicio al juego este pues más o menos les voy a explicar cómo va a estar la cosa El reto, o sea los retos van a dar ya este inicio cuando alguien caiga en esto que dice arca comunal También este bueno en cada arca comunal va a haber un reto y también en la en la prisión y en la de casualidad O sea en esa parte quien esté cayendo ahí o sea se va a estar este rifando lo que es un reto Este esperamos pues a mí no me pase mucho eso porque yo Le quiero huir a todo eso porque hay unos retos medio extremos por ahí Así es de que espero este le hayan entendido más o menos cómo va a estar ahí la jugada chicos Demole No 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 Bueno señores y así arrancamos ya el primer reto, ahí ya le cayó a Jonathan el del maquillaje, así es de que por allá lo vemos ¡Qué vergüenza perro! Así es de que vamos a chequear ahí, si queda así como balcone Perrea sola Ahorita les vamos a enseñar las imágenes señores Maquillaje, gracias a Lunitas S.B. Síguenos en Instagram ¡Noi! ¡Qué mujer tan vulgar! Con tan solo 20 años de edad, luce un vestido gris rayado y su maquillaje, gracias a Lunitas S.B. Él es 100% son sonatecas 5, 6, 7 ¡Hijo de puta! ¡Qué reto! ¡Ya que le reto otra vez! ¿Está ahí la enseñanza? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mita los tíos! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 Así es de que señores acaban de ver el segundo reto así es de que ahorita es mi turno espero pues no me vaya a salir algo ahí he hecho leña porque Así es de que sigan pendientes para que chequeen Bueno señores ha llegado mi turno así es de que vamos a ver ojalá no me toque un reto y si me toca pues no modo de hacerle mi huevo como dicen Componete perro Ponete la mascarilla en los ojos Menos tú estás pendejo o que hijo Así es de que señores vamos a ver El reto es de comer una chilipoca Y el en la boca de 30 segundos Vaya no la soco va a agarrar otro No mames cabrón que pinche vergüenza me das Bueno gente aquí estamos viendo el reto Yo no tomo claro Él dice que no toma No nos está pagando esta marca Para dejar claro de que se trata esta marca A la cuenta de tres Tres, dos, uno Grandiciosa Bueno reto cumplido Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Otra vez Si quieres agarrar puedes agarrar dos tambien Dos de un solo Comer un elotito con la boca Dice que no puedes salir Por quien sabe Que te pica el culo Que te pica el culo Meno tú estás pendejo o que hijo Te quedo peor, Mo Ahí está, en el tren 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Sí! Vamos a ver que te va a liar ¡Cómalo! ¡Botellazo por cada participante! ¡Hijo de Dios! ¿Un botellazo por cada participante? El mismo hermano Acordate de algo que te haya hecho para que le des más vergonza Miren, ese niño es mongolito Vamos, el segundo participante No me voy a... El tercer participante No me voy a... A ver la cabeza No me voy a dar la casa 150, dice que 600 me va a dar ¡Coma, ve! 6, 1, 2, 3, 4, 5... ¡Sí! Segundo reto Empieza a descoderse No mames, cabrón ¡Qué pinche vergüenza me das! La cara que hace el man y esta letra no me hagas el dedo en la cara la harina en la cara es la manada si dale el peco si no no quedate quieto mucho muchos �� un pinche cumbion bien loco un pinche cumbion bien loco un pinche cumbion bien loco we puya we a Gasparín asi de que est Naruto este es 112 reto que esta haciendo ya esta Segundo reto Bueno señoras, si de que pero se las den disfrutando, ahí está el Basil, ya andamos con los retos Y ahí anda el pinche cumbión bien loco Adoro los finales felices Disfrutando el video, ¿por qué venimos? Con más retos ¡Seguimos! Bueno pues, comenzamos No mames, que asco Y el mismo hermano ¿Ya? Ya, dale Dale, dale Vamos a ver Baila de la Ipeta en la calle ¡Ahhh! ¿Quieres ver? Te enseñaron las cámaras ahí Baila de la Ipeta Afuera, valga la realidad Estamos saliendo adentro Vamos a hacer el reto, como pueden ver, hay muchas personas No tengo Ahí es el mes, tiene que ser Ahí, más allá del centro Hola a todos ¿Ahora no podemos? Vamos a ver Están viendo el reto ¿Que te pica el culo, que es que? ¿Te sentiste bailando en medio de la calle? Te lo recono Reto cumplido Reto cumplido Más allá En los todos Más allá Ya, ya, ya Ya, la verdad La verdad Por joder, bro ¡Ah! 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 ¡Que se vayan al vía por esta basura! Necesita... Tomando la cerveza y un trabo... ¡Huelas! 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 ¡El Chol y la cerveza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 Tengo como 3, 4 retos seguidos... ¡Vamos, Jajaja! ¡Jajaja! Supongo que era algo que tenía que pasar... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno señores, el reto es de que me tengo que tomar esto, pero no me está haciendo propaganda, pero... Este... Me la tengo que... Terminar la cerveza completa de un trago, así es de que... Si me ven algo mareado allá al final... Yo voy a cantar esta canción... Échate una... Esa canción tan fuerte... ¡Uuuh! ¡Cien! ¡Reto! ¡Me quemé! ¡Jajaja! ¡No! 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 Es fresco, échale, hasta arriba, cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito, papi, eso, ya, uh, la, la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex, échale solo. Reto, eh, va a llevar juego, cari caballo, cari caballo, va a llevar juego, maldito. Vaya que es, vamos a ver a la cámara. ¿Qué es? ¿Ves? Vestido de mujer, eh. Es mi sueño desde que era pequeño. Vestido de mujer, sí, este salió más bonito. ¿Te gusta el pepino? Con 18 años de edad, nos presenta un vestido hawaiano de Jacqueline Shop, su pasatiempo, comer elote loco. Reto. Hubiera preferido vestido de mujer, hubiera preferido vestido de mujer, hubiera preferido vestido de mujer que cualquier cagadar. ¿Qué dices? Tragarse un huevo. ¡No! Bueno, señores, vamos con el reto del huevo, grudo. No, mames, que asco. No, a mí no me lo quisieron cambiar, no, a mí no me lo quisieron cambiar. Sí, sí, sí. Ay, calmante, viren. Tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy... Hola. Hola. Gracias. 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 Bueno, señores. Así es de que ahí ya vieron el reto. Este se cambio últimamente porque no quiso hacer el del huevo así crudo. Ahí está enseñándole la chica. Decirle que lo sentís ahí transformado en mi sitio comunica. Supongo que era algo que tenía que pasar. ¿Salió más jodido? No, todo bien. El único que le ha salido más jodido también hay hobby. No, pero de los más jodidos sí es este. Diablo, señorita. Físicamente ahí segundo creo que se le va a boya, el tercero. Solo yo no hago nada de eso. Tiene que esperamos a ver qué más retos continúan pendientes, chicos. Calar el cigarro. Calarle al cigarro. Calarle al cigarro. Uy, es que a mí me toca siempre, pero no es más bonito. Todos los vicios le tocaron. Todos los vicios me cayeron a mí. ¡Qué vergüenza, perro! A ver si la gente que... A ver, eran bolos. Eran drogos. No, sin espada, si estés amareado me siento. Tienes que aclararles que yo no tengo ningún vicio de eso. Aclarar. Vas a llevar fuego, desgraciado. Componete, perro. Bueno, señores, así damos ya por finalizado ya lo que es los retos ahí. Pues yo sigo... Yo sigo... Yo sigo con la idea de salir en Baxter allá afuera. Porque yo eso iba a hacer a cambio de todo eso. No sé qué dicen. ¿Qué ponen ustedes? No, no, no tienen que poner el retos. Vaya... Voy a parar, ¿verdad? Ahí sí, ya, ok. ¡Quedamos! Caso cerrado. ¡Pum! Seguimos, señores. Espero les haya gustado el vlog. Deja tu like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.